Los manglares son ecosistemas marino-costeros, conformados por bosques de distintas especies de mangle, caracterizadas por una fuerte y dinámica interacción con variadas especies de fauna y flora. En Colombia están distribuidos en más de 285 mil hectáreas sobre los litorales Caribe y Pacífico, constituyéndose en ecosistemas irreemplazables y únicos por albergar una increíble biodiversidad y generar grandes beneficios para el ser humano. Antioquia es el departamento costero, con la segunda costa más extensa sobre el Caribe colombiano, en la que se encuentran 5.687 hectáreas de manglares, localizados en los municipios de Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes. Los manglares son fuente de vida del 80% de las especies marinas e influyen en la producción pesquera, reducen el impacto de las tormentas, tsunamis, huracanes, mareas altas y cambio climático, ayudan a prevenir la erosión, filtran los contaminantes que van hacia el mar y promueven la biodiversidad. Desafortunadamente, estos ecosistemas vienen siendo degradados y arrasados por culpa de la deforestación, las quemas que derivan en incendios, la sobreexplotación pesquera, la cacería desmedida, el uso de elementos contaminantes y la inadecuada implementación de proyectos de infraestructura, entre otras acciones depredadoras ocasionadas por el hombre. Corpo Urabá, como autoridad ambiental, viene trabajando arduamente en articulación con el gobierno departamental y nacional y diferentes entidades y organizaciones, apostándole a la sostenibilidad de estos ecosistemas vitales para todos. Comprometámonos con su conservación, pensemos no solo en las presentes generaciones, sino en nuestra descendencia, en nuestras familias que vendrán después de nosotros. Recuerda, los manglares proveen numerosos y maravillosos servicios ecosistémicos, son fuente de alimento, de bienestar y desarrollo, son fuente de vida.